Es venir a Cristo, es venir a Cristo, podemos estar en esta iglesia o venir a esta iglesia pero posiblemente no nos encontremos con Cristo, porque nuestra mente está en esquema a predicar y a qué hora va a terminar el culto, ese hermano cantó bien, no predicó bien deje esos pensamientos del diablo, porque va a salir a lo mejor, gloria a Dios y enfóquese a adorar a Cristo, enfóquese a encontrarse con Cristo, alabado su nombre contame qué te pasó, y esa del otro le dice, mira, no me voy a mentir, pero contame con toda seguridad qué te pasó, y este hombre empieza a testificar, gloria a Dios mira, alguien me avisó a mí que en aquel momento que estaba allá había alguien que sí, había sanado el leproso yo no le creía en el vernicio que el leproso pero yo decidí ir a desengañarme y fui, y esperé a ese hombre al pie del monte y mira, cuando ese hombre hablaba desde el monte, mi pelo se quefaba sentí aquel 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 que tocaba mi corazón y cuando él va desherriendo del monte, yo corrí a él, me le postré a sus pies y le dije Señor, si quieres puedes limpiarme y este leproso le ha de haber dicho sacerdote, y sabes qué me dijo él él no me dijo, mira, va a traerte un cabro, una cabra, un buey, una vaca, una oveja, un palomino y hacemos el ritmo y te voy a sanar Jesús no me dijo, sé limpio, y fue limpio y este hombre empieza a verse, a tocarse y dice, estoy limpio, gloria a Dios y ese fue el milagro que Dios hizo en este hombre lo sanó para siempre este hombre testificó en su casa testificó a los amigos le testificó probablemente a otros compañeros que habían estado leprosos le testificó a sus hijos, a su esposa, a su padre a toda persona de haber testificado mira, yo era así y así y Jesucristo me salvó me sanó de enfermedad así Dios quiere que nosotros testifiquemos de su grandeza si usted en verdad ha sido cambiado por el poder de Dios va a testificar de lo que Dios hizo en su vida pero si usted sigue siendo el mismo humano o la misma persona pecadora usted va a seguir siendo el mismo y no va a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida pero si en verdad hemos sido cambiados usted va a testificar en su casa va a testificar en su trabajo va a testificar en la calle donde quiera que usted se encuentre en la escuela ahí va a testificar de lo que Dios hizo en su vida eso es lo que Dios quiere de nosotros hermano que es tremendo Jesucristo había subido en el monte al capítulo 5 en el capítulo 8 viene descendiendo Jesucristo sabía quien estaba abajo Dios sabía cuando usted estaba aquí probablemente en este culto o en cualquier lugar donde usted llegó a la iglesia Dios sabía que ahí estaba usted Dios sabía su corazón como estaba Él sabía los problemas que usted estaba pasando Él sabía si estaba herido en su corazón quizás no creía en el hombre quizás no creía en la mujer quizás no la creía nadie Dios sabía cuando usted entró a una iglesia cuando se sentó en cualquier sitio en cualquier lugar Dios sabía como usted estaba lo que estaba pasando lo que le habían hecho Jesucristo sabía la necesidad que usted y yo teníamos Él conocía las tantas y miles cadenas que nos estaban atando Él sabía que por más que usted intentara ser libre no iba a poder Jesucristo sabía que por más que usted buscara el gozo en la cerveza en el mundo andar bailando Él sabía que usted nunca lo iba a encontrar Dios sabía como lo habían traicionado a ustedes Dios sabía pues realmente que usted ni en Él creía pero Él dice hoy le voy a mostrar mi poder a este hombre hoy le voy a mostrar mi poder a esta mujer le voy a demostrarle que sea alguien que puede cambiar al ser humano le voy a demostrarle que sea alguien que por sí pueda sanar ese corazón herido que tiene Jesucristo tocó su corazón lo hizo pasar al altar y con los brazos abiertos Él pudo decirle quiero ser sano quiero ser limpio quiero ser libre de esa cadena que te está gastando gloria a Dios sí quiero hijo mío que antes ahora serás una nueva persona gloria a Dios y Él hizo el milagro más grande gloria a Dios y yo sigo creyendo en este Dios alto y maravilloso otra pena tengo mucho tiempo en el Evangelio pero en mi corazón hay un deseo fuerte por platicar la palabra a donde quiere que Dios me envíe pero en mi corazón gloria a Dios hay una pasión por servir en este Dios grande y maravilloso gloria a Dios aunque a veces tengo que llorar aunque a veces tengo que sufrir aunque a veces no es fácil en el momento de la prueba pero yo sé que si le clamo a este Dios Él me va a responder gloria a Dios porque yo sé que si le clamo a este Dios maravilloso Él no me va a dejar no me va a dejar desamparado Él no va a cerrar sus oídos van a escucharme yo sé de qué Él me va a decir aquí estoy yo contigo si estás en el desierto yo estoy ahí contigo si estás sin problemas yo estoy contigo si estás en escasez yo estoy contigo gloria a Dios hermanos Dios ha sido tan bueno con nosotros que Dios merece todo gloria a Dios Él merece la alabanza Él merece la adoración la exaltación gloria a Dios Él merece todo lo mejor el hombre se esfuerza por regalar al hombre el hombre se esfuerza por hacer lo mejor en el mundo pero para Dios somos muy cobardes muchas veces gloria a Dios somos tan así hermanos que oh cuando nos dan un privilegio muchas veces venimos aquí frío gloria a Dios el texto virilito no lo decimos bien no hacemos bien las cosas para Dios pero en el trabajo si hacemos bien las cosas pero al hombre si hacemos bien las cosas pero para Dios somos muy diferentes muchas veces y es el Dios de los cielos que merece todo el honor y la alabanza alabado sea su nombre y este hombre no crea que llegó donde Jesús arrogantemente Él se humilló se humilló así que nosotros cuando queramos salvo hermanos hay que humillarnos este hombre se postró gracias Señor probablemente cuando le dice a Jesús gracias Padre Señor si quieres puedes limpiarme yo creo que ni volteaba a ver a Jesús con el rostro a tierra con lágrimas en sus ojos al haber dicho es mi única esperanza si Jesús no hace nada por mí ahorita si este hombre que me han dicho que puede sanar enfermos no hace nada por mí ahorita este hombre ha de haber preferido quitarse la vida este hombre ha de haber vuelto atrás y al haber dicho volver otra vez a este lugar tener que regresar a esa casa abandonada otra vez a estar solo si Jesús no hace nada por mí si este hombre no me sana oh prefiero muererte mejor oh prefiero quitarme la vida oh este hombre se iba a sentir miserable pero se había encontrado con aquel hombre que es el más sublime de todos los hombres este día fue un encuentro con el alfa y la omega con el principio y el fin este hombre fue un encuentro glorioso con Jesús había tenido muchos encuentros con hombres se había encontrado con los espigas se había encontrado con los sacerdotes se había encontrado con los fariseos se había encontrado con cualquier levita pero nadie de ellos había podido hacer nada por él pero Jesucristo si Jesucristo si lo sanó Jesucristo si lo limpió gloria a Dios y este hombre con una sombrilla y senoso en su rostro le he dicho ahora soy libre cantando del Señor ahora soy libre gloria a Dios brincaba danzaba corría ibas a ser donde miras ahora soy limpio gloria a Dios así es que la gloria es para Dios siempre y esta tarde oh he predicado el mensaje de Dios la palabra del Señor tal vez tal vez usted tal vez no se ha sentido confrontado por su palabra oh pero su palabra sabe que este hombre es un testimonio de nosotros lo que Jesucristo hizo con este hombre un milagro maravilloso algo que Dios hizo con nosotros también Padre he predicado su palabra en esta tarde Dios gracias por su misericordia gracias por poner palabras en mis labios Señor amado gracias Dios por respaldar su palabra en esta tarde la alabanza Dios Dios la adoración es para usted siempre el poder el imperio y la majestad es para usted siempre rey amado en tus manos Dios me deposito en esta tarde gracias Dios por su gran misericordia bendito sea nuestro Dios para siempre den fuerte aplauso al Señor en esta tarde gloria a Dios